Es un vídeo súper guay, ya que está mi madre aquí conmigo y va a reaccionar al hábitos con nuestro papi ¿Estás preparada para verlo? No Bueno, la primera pregunta y la que no puede faltar, ¿vale? ¿Cómo sois los dos en la cama? Ay, esto no lo quiero ir Con la curiosidad de saber cómo hace papi Gaby el gorro con el ojo ¿Qué jugador del Madrid, en un caso, y del Barça, en otro caso, tiene el pene más largo y grande, ¿vale? El primer jugador que me ha venido a la cabeza, pero no porque tenga el pene más grande, es porque el primero que me ha venido a la cabeza, porque es el que conozco yo Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal Hoy el vídeo que tenemos es un vídeo súper guay, ya que está mi madre aquí conmigo Y va a reaccionar al hábitos con nuestro papi No lo ha visto aún Vamos a reaccionar y vamos a ver qué opinas ¿Tú sabes de qué va el mosto papi? ¿Sabes lo que es un hábitos? ¿Has visto alguno? No ¿No? ¿No has visto nunca un hábitos? No ¿Y de qué va? De hábitos sexuales, ¿no? Ay, mi madre, vale ¿Sí o no? Sí ¿Estás preparada para verlo? No Bueno, vamos a ver cómo reacciona mi madre al hábitos, así que let's go Y bueno, como leéis en el título, están conmigo Ari Geli y Adri Contreras Aquí están conmigo porque me lo habíais pedido y a los dos juntos os he traído Y dicho esto, empecemos Adri Contreras, Ari Geli, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo os va la vida? Muy bien, muy bien Estoy mirando para allá Muy bien, Masta, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Hay nervios? ¿Estáis bien? ¿Tenéis hambre? No, no, estamos acostumbrados a jugarlo a bajo presión Yo soy un poco nerviosa, yo soy un poco nerviosa A ver, Ari, tú Estaba nerviosa ahí en verdad Sí, ya se te nota La risa está tonta, ¿qué haces? Eso es de nervios ¿Estáis preparados para hábitos como esto, papi? Dale, dale, de una, de una Bueno, la primera pregunta y la que no puede faltar, ¿vale? ¿Cómo sois los dos en la cama? Explicadme más o menos cómo es cada uno de vosotros en la cama Yo soy un poco de todo O sea, también me adapto a todo Depende de la situación Depende de la persona A veces más activa Menos más... Un poco de todo Un poco de todo O sea, los dos sois multilusos Qué final Exacto Bueno Sabéis que haciendo técnicas no todo es bonito Así que quiero que me digáis ¿Cuál ha sido vuestra peor experiencia? Nuestra peor técnica Nuestra peor experiencia Vale A ver, Ari, cuéntame tú Cuéntame tú A ver si es de ese nivel Fue una situación muy, muy incómoda Porque, bueno, yo estaba con el chico Y a mí antes de, pues, de empezar a hacer las cosas Me gusta hacer preliminares Entonces yo estaba encima de él Pero oye, eso es normal Eso me gusta a todo el mundo Un poco besándolo Y de repente Empezó a notar eso mojado Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Y el chico se pone muy nervioso Y me dice, oye, Ari, que me voy al baño Tengo que ir al baño Y yo, hostia Y bueno, ya te puedes imaginar que había pasado Sí, hombre Sí, hombre Con ropa y todo Te lo juro Ari, 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 pero qué técnicas realizaste ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Escúchame, yo flipé Se había meado Se había meado Se había meado Se había meado Todo mojado Y el chico, pues eso se había... Ari, ¿qué movimientos tienes tú? A ver Madre mía, vale, vale, Ari, ok Fue una situación un poco incómoda De los hábitos que yo he hecho Que he hecho alguno que otro Quiero que me seáis sinceros Ahora mismo los dos Y me digáis Con qué persona Os gustaría Tener técnicas Técnicas es Con qué persona te gustaría Ya lo he entendido Hija, ya lo he entendido No serán técnicas De dibujo Artísticas ¿Quién crees Pero hace poco Estuve mirando un poco Tus vídeos Y la verdad que Me quedé con la curiosidad De saber Cómo hace papi Gaby ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Porque, espera, lo explico Lo explico ¿Qué? La verdad que trae mucha curiosidad ¿Qué? Vale Papi Gaby Papi Gaby Papi Gaby Hizo un hábitos Y dijo que O sea ¿Qué dijo? No sé Dijo como Lo que se me da mejor hacer Es el gorrocóptero Que era una técnica suya Que hacía rara Entonces pues Yo Tengo curiosidad En saber Qué es esa técnica La verdad es que Yo también ¡Oh! ¡Oh! Papi Gaby Ojo, eh Curiosidad Por saber la técnica ¿No? Con papi Gaby Por favor ¿No quieres probarla? No Bueno No lo sé Si sé lo que es Si sé lo que es A lo mejor Con alguien Pero no es con el nombre Por favor ¿Por qué? Porque es muy joven para mí Experiencias Anécdotas Que os hayan pasado Que sean un poco raras Anécdotas En plan Cosas Yo hace muchos años Me estuve liendo con una chica Y no pudimos hacer Nada Porque Me dijo que tenía Vaginitis O vaginismo O yo qué sé Lo que pasa es que tenía El chichi pues muy apretado Por favor Y entonces No Pero claro Dije yo Es que esto no es normal O sea No tiene sentido O sea Duré cinco minutos Y gracias Y para tranquilizarme La chica me dijo Tranquilo Que como lo tengo muy apretado Le suele pasar a todos Lo mismo Yo hubo una vez Que yo qué sé Tenía cerca pues Un yogur Por ahí cerca Un yogur Tenía un yogur Un yogur Y bueno pues Probé a hacer las técnicas Con yogur Y siempre que luego Que le he explicado A algún amigo Pues me han dicho Que es súper raro Que ellos nunca Lo han hecho Con yogur Y la verdad Que lo recomiendo Porque ¿Cómo? ¿Cómo? Lo he dedicado Con yogur ¿Qué con yogur? Con yogur Un azucarado O sea Meter el pene En el yogur No Griego Azucarado Yo te lo he dedicado Con yogur Le pones yogur A tu cara A su pene Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Buena técnica Buena técnica Yo no soy muy de lácteos Pero buena técnica Nunca la había oído En verdad O sea He oído otras cosas Chocolate Nata Yogur Nunca Yo tampoco Lo había oído nunca He hecho sexo Con muy pocas personas En mi vida En plan Pues vale He hecho sexo Con muy pocas personas Vosotros recordáis A todas las personas Con las que habéis tenido técnicas En plan La recordáis ¿Recordáis todas Las personas? La verdad Es que hay mucha gente Que tiene Una lista Lo hace Eh La adri la tiene Claro Una lista Para apuntar Vale No es de ese tipo de peña Tu mamá Tienes una lista Peña extraña No Habla tú Tengo una lista No por nada en especial Sino Vale Sino porque Tengo memoria pez No quiero decir el número Por si acaso Pero unas cuantas No me quejo Esa lista Mujeriego Vale 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 ¿Y tú? ¿Te gustan los negros? No 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 O sea aquí Esto no es un juego Yo ¿Sabes? Porque los negros Me van a preguntar Una pregunta seria La verdad es que sí Es mi prototipo Sí, sí Yo solo voy a decir que esta pregunta ¿Mama confirmas? El prototipo Sí, eso lo sabe todo el mundo. Porque yo me imagino a Ari teniendo de novio a alguien como Jimmy Butler, ¿sabes? No me imagino, ¿sabes? Entonces… Dile cuál es tu crush. Mi crush es… ¿Mi crush? Ah, lo has escuchado ya. Bueno, ya lo sabía. Ah, vale. Me gusta mucho. Muy bien, normal. Me gusta mucho. Físicamente, mi producto. Adri, yo sé que tú eres futbolero, ¿vale? Y yo sé que Ari también sabe un poco de fútbol, ¿vale? Aunque sea culé. Bueno, no se podía ser perfecto en la vida. Míralo. Quiero que me digáis desde vuestro punto de vista, ¿qué jugador del Madrid, en un caso, y del Barça, en otro caso, tiene el pene… ¿Y qué jugador tiene el pene más grande del Barça? Es que el primero jugador que me ha venido a la cabeza, pero no porque tenga el pene más grande, es porque el primero que me ha venido a la cabeza, porque es el que conozco yo. ¿Quién? Alejandro Valdez. No, pero ¿cómo así? Es el que me ha venido a la cabeza ahora mismo. Barça, te diría, Ansu Fati. Ansu Fati, puede ser. Y del Madrid, Vinicius. O sea, los dos extremos. No controlo muy bien dónde juegan. Yo no tenía ni puta idea de que son extremos, la verdad. El último de personas con las que habéis tenido sexo a la vez. Eres tiktoker, aquí no me vientas. Sé que hacéis cosas así, un poco de tiktoks. Yo, una, porque a mí no se me ha dado la oportunidad, no se me ha presentado la oportunidad de hacer, pues yo que sé, un trío. Sí. Pero, yo sabe, o sea, no me cierro nada. Pero, ¿lo harías, seríais dos chicas y un chico? Dos chicos y tú, tres chicas, ¿cómo lo haríais? Yo, mosto, estoy abierta a todo. O sea, si el ambiente es guay, pues sí, a todo. Vale, vale, Ariely, vale, ok. No, no, vale, no me esperaba esto, eh. Aquí me has dejado un poco descolocado. Hay que probarlo todo. Vale, 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 y ya me callo. ¿Qué opinas? ¿Y tú, señor tiktoker? No opino. A ver, una de mis fantasías es hacer un trío con dos chicas. Pero, de momento, de momento no se ha dado la ocasión. He estado a punto. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? A ver, estudia. Yo en mi vida solo he estado a punto de hacer un trío dos veces. Y las dos con tiktok. ¿Cómo? ¿Dos veces? Yo me sé la historia, yo me sé la historia. ¿Las dos? Luego, sí, las dos, claro. ¿Qué edad le disteis la virginidad? Yo a los quince, yo a los quince. ¿También? Lo mío no fue regalo de cumpleaños, por eso. ¿Os gusta el tema de escupir mientras tenéis técnicas? Yo depende de la persona, no sé. Depende del mood, depende de todo. ¿Y si te gusta escupir? No quieres engañar a mi padre, ¿no? Mientras estiré la nutria, me da igual. O sea, yo... Me da igual. Las dos cosas. Si hay que hacer el amor, se hace el amor. Y si hay que el otro... Da igual, no pasa nada. ¿Chupáis culo? Esto es importante. ¿Chupáis culo? ¿Sí o no? Oh, y esto no lo quiero ahí. Esto es como... Yo tengo curiosidad. Tengo curiosidad, pero no lo he hecho nunca. O sea, yo sí, pero a mí no. A ti no. Vale. Yo es que tampoco. Yo no lo he hecho nunca, pero porque no sabe... Vale. No sabe la situación, ¿vale? No... En el supuesto que vosotros dos haríais técnicas, ¿quién creéis que reventaría al otro en la cama? ¿Qué pasa, tío? Yo creo que lo sé, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Lo decimos a la vez. Lo decimos a la vez. Eso es, a la vez. Venga. Vale, haznos la vuelta atrás. Te hago la cuenta atrás, va. Una, dos y tres. Se pondría arriba mosto. Venga. ¡Ey! Entonces yo estaba encima de él. Estábamos con ropa y todo. Empezo a notar eso mojado. Y el chico se pone muy nervioso y me dice, oye, Ari, que me voy al baño. Tengo que ir al baño. Vale, ahora os toca a vosotros hacerme una pregunta a mí. Preguntadme lo que queráis. La tenemos preparada, mosto. Tenemos que hacer una pregunta, mosto. La pregunta es muy seria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás preparado? Vale, sí. A ver, ahora sí que tengo miedo, ¿eh? Vale. Como yo no he hecho un tío con nadie, o sea, si yo estoy en ese mood de, bueno, la vida, no sé qué, tal cual, yo hablaría con Adri, le diría, Adri, yo en la cama hago estas movidas, ¿vale? Adri, yo soy así. En plan, no me vengas cortando el rollo ni nada de esas movidas. Y yo le diría a Adri, tú, si vas a aguantar este ritmo, lo aguantas. Si no, déjame solo con ella. En plan, yo... Yo sería así. Yo tendría... ¿Vosotros me estás proponiendo algo? ¿Me estás proponiendo algo? Ari, escúchame bien. Tú imagínate, ¿vale? Tú me lo estás diciendo. En plan, soltero. Me dices, miramos total, Adri y yo queremos, yo qué sé, que nos metas la pichula. Vale. Me metas... Vale. Yo digo, lo hacemos, lo hacemos. Pero déjame hablar con este hombre primero. Yo digo, Adri, escúchame, yo voy a hacer esto, 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 esto y lo otro. Tú, bien. O si no, pues mira, hoy la meto yo el pene y luego ya, pues ya vemos, ya vemos. Yo ya te he dicho antes que me adapto, me adapto a todo. Interpreto muy bien el juego. ¿Entiendes? Vale, vale. Y si, mira, Adri, que si luego vamos a hacerlo y te quedas en el vestuario, no pasa nada. Como en los tríos. Fijole, señor. Claro, tú te quedas ahí y Ari y yo ya te lo explicamos. Al día siguiente te explicamos un poco si hemos jugado en 4-4-2, si hemos salido con tres defensas, eso te lo vamos explicando. Eso ya, yo creo que sería un tío muy gracioso, en verdad, ¿eh? Muy curioso, sería curioso, la verdad. Sería curioso, ¿eh? Sería, sería curioso. Encima, yo te pondría, yo que sé, mejores momentos de antitocompo en la tele, bueno, sería espectacular. Vale, pues ya ha terminado el vídeo, mamá, ¿qué te ha parecido? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, todo bien. Pero lo de escupir no me gusta, por eso. Yo no he dicho que escupo, he dicho que depende el mundo. Bueno, pues depende el mundo quiere decir que podrías hacerlo. Pero bien, ¿no? Bien, bien. ¿Adri? Adri es muy majo. Este es maje, pero es maje. Bueno, pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os hayáis reído. Y nada, dadle like, dejad un comentario y atentos porque vienen muchísimos vídeos más. Un beso. ¡Mua! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!